Se realizó la recreovía el domingo último como cada fin de semana, congregando a cientos de niños, jóvenes y adultos. Hasta el momento se va logrando un 95% en el proceso de la recreovía en todo el mes de junio y julio del 2014. ¿De dónde vienes? De Chincha. ¿De qué lado? Ah, no, 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 esta tiene tu casa, ¿cómo es tu casa? ¿Grande o chiquita? Chiquita. ¿Quieres entrar a Fábrica de Sueños? No, no, no. Muy bien, has entrado a Fábrica de Sueños. Un aplauso para el muchacho. Y esta niña, escuchen, esta niña que viene, que me diga cuántas semanas ha venido al recreovía. ¿Cuántas semanas lleva Satorita viniendo al recreovía? Nueve semanas. Esta es la chica que nunca se perdió un recreovía. Las nueve semanas llegó aquí. Cuide. Señores, un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. ¿Quién quiere más regalos? 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 ¿Quién quiere más regalos?